El síndrome metabólico es un grupo de trastornos que se presentan al mismo tiempo y aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes mellitus. Estos trastornos incluyen aumento de la presión arterial, niveles altos de azúcar en sangre, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles anormales de colesterol o triglicéridos. Tener solo uno de estos trastornos no significa que existe el síndrome metabólico, pero sí implica que hay un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave y si se combinan dos o más trastornos, el riesgo de complicaciones como la diabetes mellitus y las enfermedades cardíacas aumentan aún más. Actualmente, más de la mitad de la población en México lo padece. Estas cifras han ido aumentando en los últimos años y es más frecuente en mujeres que en hombres. Cambios en el estilo de vida, una alimentación variada y balanceada, realizar actividad física por lo menos 30 minutos diarios y evitar el tabaquismo y abuso del alcohol, cambia por completo el panorama y los niveles de riesgo de enfermedad cardiovascular. Antes era un requisito que el paciente fuera obeso para que se le considere para el síndrome metabólico. Y entonces, hace unos años, afortunadamente, se pusieron de acuerdo la Asociación Estadounidense del Corazón, la American Heart Association y la Federación Internacional de Diabetes. Y dijeron, estamos complicando mucho la vida a los médicos y a los pacientes. Son solamente cinco cosas que componen el síndrome metabólico. Los triglicéridos elevados, que aunque son una grasa, tienen que ver mucho con la ingestión de harinas, pan y pastas, que en nuestra población es obviamente muy frecuente, somos muy panelos. Segundo, aumento de la circunferencia de la cintura. ¿Por qué no es obesidad como tal? Porque si ustedes recuerdan, digamos que el parámetro tradicional de obesidad es el índice de masa corporal. Pero ahora sabemos que la circunferencia de la cintura correlaciona mucho mejor con la cantidad de grasa que tiene el sujeto dentro del abdomen, que lo pone en un gran riesgo. Tercero es el colesterol que protege, el colesterol responsable de tomar el colesterol de las placas de atoroma y llevarlo de regreso al hígado para su metabolismo, está bajo y es otra característica de la población mexicana. Tanto las mujeres como los varones tendemos a tener ese colesterol bajo. La presión arterial elevada, que sería con un corte de 130 de sistólica o alta y 85 de baja o diastólica. Y finalmente la glucosa en ayuno por arriba de 100. Yo les diría, para empezar, el problema de la obesidad, el sobrepeso no es estético, es de salud. Yo les diría, cuídense, quiéranse a sí mismos, empecemos a caminar. Cuando no se puede caminar por clima, por cuestiones de tiempo, una bicicleta estática es un gran aliado. No se trata de ponerle ni siquiera resistencia a las ruedas, se trata simplemente de estar quemando calorías. Yo siempre les digo a mis pacientes, póngase leer mientras está pedaleando. Me dice, doctor, ¿y con qué mano agarro el manubrio? Usted ni va a dar la vuelta, ni va a atropellar a nadie. Es una bici estática. Póngase a leer un buen libro, póngase, si no le gusta la lectura, ponga la bicicleta en frente de la televisión. Ningún programa dura menos de 30 minutos. Entonces, es una manera de empezar a ser sanos, dejar el cigarro, empezar a comer distinto. No, porque a veces la gente oye dieta y piensa, es poquito y es feo. No. Una dieta saludable es muchísimo más, basta en variedad, es incluso mayor en cantidad y simplemente hay que cambiar ciertas cosas. Por otro lado, yo siempre he defendido los edulcorantes no calóricos porque mucha gente dice que hacen daño. Si eso fuera cierto, no existiría. O sea, realmente la sucralosa, por ejemplo, que la han querido satanizar, es el hidrato de carbono con el que la naturaleza endulzó las frutas. Entonces, si hiciera daño, pues no deberíamos comer fruta, es ridículo. O sea, realmente sí se puede mejorar, pero sobre todo tenemos un problema en este país, especialmente de prevención. Ya estamos acostumbrados a tratar a balón pasado, les digo yo, no, mejor tratémoslo antes del partido. Entonces, realmente el mensaje es no se tiene que comer ni poco ni feo, se puede comer muy rico, se puede comer simplemente diferente, pero lo fundamental es, yo les diría, actividad física y una adecuada hidratación.